Hola a todos, me da muchísimo gusto poder estar en otro video de Marilu y los niños. Mi nombre es Marilu Orantes y el día de hoy tenemos una gran noticia. Vamos a compartirles 6 actividades que hagan con sus niños para aprender los 10 mandamientos. Sí, estoy súper, súper contenta. ¿Y saben por qué? Porque este video va a incluir un sorteo. Sí, sí. Va a incluir un sorteo. Y este sorteo vamos a tener 5 ganadores. 5 ganadores que se van a poder ganar todas las actividades que van a ver en este video. ¿Y qué es lo que incluye este video? Básicamente son 6 actividades, 26 hojas, súper buenas, con análisis, con memoria, todo, todo, todo lo que puede incluir para que sus niños aprendan, pero no solo aprendan, sino sepan aplicar los 10 mandamientos. Así que si quieren saber qué actividades son las que les propongo, cómo se usa este material y sobre todo, cómo pueden participar para ganar este material y tenerlo directamente en su casa, entonces sigan viendo el video. Algo que quiero aclarar antes de que iniciemos con las actividades, el estudio de los 10 mandamientos se debe hacer con niños de 9 a 10 años. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos incluyen conceptos que para nuestros niños más chiquitos es muy difícil para nosotros explicarlos y que ellos los entiendan, como por ejemplo el adulterio, el no tomar el nombre de Dios en vano. Además, es importante a esta edad para que ellos analicen y para que lo puedan aplicar en su vida diaria. Recuérdense que de nada nos sirve a nosotros que ellos se memoricen algo si al final no lo pueden aplicar. Así que haciendo esta aclaración, sigamos viendo el video. Bueno, la primera actividad básicamente son tarjetas en donde vamos a presentar los 10 mandamientos. Así de fácil, únicamente se los vamos a repetir a nuestros niños y lo importante acá es asociar el mandamiento con la figura. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esto les va a ayudar muchísimo a ellos a memorizarlo de una forma mucho más fácil. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tenemos a un, alguien que está jurando por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Está el papá, la mamá y el niño. Acuérdate del día del Señor. Están los niños yendo alegres a la iglesia. Y es importante también que se los expliquemos, ¿verdad? Qué significa cada figura. No cometerás adulterio. Acá está el señor, ¿verdad? Con la señora, pero la está engañando, ¿verdad? Entonces, no matarás. Es alguien con un rifle. No mentirás. Tenemos a alguien que está triste. Y él que tiene la nariz de Pinocho porque está mintiendo. No robarás. Tenemos a alguien que va corriendo súper rápido, agarrando las bolsas de dinero que está quitando. No tendrás pensamientos ni deseos malos. Acá lo hice con un vocabulario mucho más simple para que nuestros niños lo puedan entender. Y básicamente es una persona que está pensando, pero si ustedes se dan cuenta, es algo malo lo que está pensando. Y por último, no desearás las cosas de alguien más. Es una persona que está deseando estas cosas que no le pertenecen. En nuestra segunda actividad, ya nuestros niños aprendieron a asociar el mandamiento con la imagen. Eso es bien importante. En nuestra segunda actividad, entonces vamos a tener una memoria en donde ya va a estar aparte nuestro mandamiento y aparte la imagen. Entonces vamos a jugar memoria. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestro niño va a levantar dos tarjetas. Acá dice no robarás. Y tendría que buscar del otro lado la imagen que corresponde a no robarás, que es esta. Si esto es así, entonces ellos se quedan con la tarjeta y va ganando lógicamente el que haga más pares. ¿Verdad? Entonces otro ejemplo sería no tendrás pensamientos ni deseos malos. Y agarran la otra, que sería esta. En esta tercera actividad, lo que les propongo, seguimos todavía en la fase básica de los 10 mandamientos para aprenderlos de memoria, es esta hoja en donde están revueltas las imágenes de nuestros 10 mandamientos con otras imágenes. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Número uno, decirle a nuestro niño, por ejemplo, encuentra la imagen del mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos tienen que empezar a ver y a ver. Y cuando lo encuentren, lo circula. Vamos con otro. Este, por ejemplo, el mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces lo empiezan a buscar y lo circula. O otra de las formas es que ellos empiecen a encontrarlos y nos digan qué mandamiento es el que están encontrando. Por ejemplo, nos pueden decir, bueno, yo encontré el no matarás y lo circula. ¿Verdad? Esto nos ayuda mucho, aparte de ver todo lo de los mandamientos, nos ayuda mucho a que nuestros niños también desarrollen la observación. Nuestra tercera actividad es básicamente descifrar, adivinar la palabra que está escondida. Vamos a agarrar la primera letra de cada palabra para ver la palabra que está escondida y luego completar el mandamiento. Entonces acá tenemos la primera palabra, la primera imagen que es araña. Entonces la primera letra es A. La segunda es dado, D, uva, U, limón, L, T, tomate, T, estrella, E, rana, R, y O, oso. Entonces tenemos la palabra escondida que es adúltero y cuál sería el mandamiento? Sería Sí, ¿verdad? Entonces así sería. Y hay 10 de estas tarjetas o una por cada mandamiento. Ahora nuestra cuarta actividad. Aquí sí vamos a empezar un poco ya con el análisis y en esta actividad vamos a tener afirmaciones o negaciones y ellos nos tienen que decir si esa afirmación o esa negación es correcta o incorrecta tomando en cuenta los 10 mandamientos. Por ejemplo, esta dice Dios es todo para mí y lógicamente sí es correcta. Entonces la circulan. ¿Con qué? Otra cosa que les podríamos preguntar después de esto, dependiendo de su nivel de análisis, es esta frase, ¿con qué mandamiento está relacionada? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y vamos con el otro. No debo jurar por Dios. ¿Es correcto? Sí es correcto. Lo circulamos. ¿Y este con qué se relaciona? Con no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así tenemos otras 8 que deseo que a mi amigo le vaya bien, también es correcta. ¿Y con cuál se relaciona? Con no desearás, no tendrás deseos ni pensamientos malos, ¿verdad? Quiero ir a la iglesia, también es correcta. Y se relaciona con acuérdate del día del Señor. Y así sucesivamente hay 10. Y siguiendo un poco más con el análisis, ahora nuestra última actividad van a ser casos. Así es, casos. Por ejemplo, este. Santiago, cuando mira jugar a Mario pelota, desea con todo su corazón que Mario se caiga para que ya no juegue más. ¿Qué mandamiento no está cumpliendo Santiago? Y tiene dos acá, ¿verdad? No tendrás malos pensamientos, no robarás y no desearás las cosas de alguien. ¿Cuál de estos tres es el correcto? Entonces es, no tendrás malos deseos, ¿verdad? Y son casos. Para que nuestro niño empiece a relacionar los 10 mandamientos con su vida diaria. Así van a encontrar 10 tarjetas también con casos para que nuestros niños apliquen los 10 mandamientos. Que al final eso es lo que queremos, que él aplique los 10 mandamientos. Cuando Luis va al baño, Alberto aprovecha para quitarle su refacción del bolsón. ¿Qué mandamiento no está cumpliendo Alberto? No robarás, ¿verdad? Son cosas que a ellos les pasan todos los días. Y esto es lo importante de la Biblia. Que los niños al final puedan adaptar las cosas que les pasan con la Biblia. Bueno, y esto ha sido todo, todo por el video de hoy. Si ustedes quieren participar en el sorteo, gánanos estas actividades, todas estas actividades que les acabo de mostrar, entonces lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme en los comentarios su correo electrónico. Porque a los ganadores les llegará este paquete de actividades a su correo electrónico. Y les voy a dejar en la cajita de información hasta qué fecha pueden concursar. Recuerden que si este video les gustó, no olviden de dejarle un me gusta y de compartirlo con aquellas personas que ustedes creen que les puede gustar. De seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Marilu y los niños. Nos vemos en otro video.